Música Los siguientes insertantes para continuar con el panel número 4 El panel número 4 se trata de gestión del talento de las organizaciones La adaptabilidad como competencia ante el quiebre del paradigma del trabajo El trabajo líquido Así que vamos a recibir a los licenciados Marcelo Machuca y Hernán Espinosa Modela, el licenciado en Relaciones Laborales, Diego Catalá Bueno, vamos a dar inicio al panel número 4 Por gestión del talento de las organizaciones La adaptabilidad como competencia ante el quiebre del paradigma del trabajo El trabajo líquido Los expositores son los licenciados Marcelo Machuca y Hernán Espinosa Marcelo Machuca es licenciado en Psicología Organizacional Egresado de la Universidad Nacional de La Rioja Además es experto en gestión de conocimientos y procesos en la organización Es especialista en Dirección Estratégica del Curso Humano Además es fundador de Factor H Consultora Organizacional El licenciado Hernán Espinosa Es licenciado en Relaciones Industriales Egresado De la Universidad Nacional de Sana Adutín Arequipa en Perú Además es licenciado en Gestión Pública y Desarrollo Social Licenciado en Administración de Empresas Licenciado en Gestión Organizacional y Recursos Humanos Juntos son fundadores de CIDE El Consorcio Internacional de Desarrollo Humano Bueno, quería aclararles que la modalidad de las preguntas Si tienen alguna pregunta las acercan a los moderadores Con nombre, mail y a quien va a dirigir la pregunta de donde Empezamos Empieza Hernán Espinosa Hola, ¿cómo está? ¿Todo bien? A ver, ¿cómo está haciendo aquí? Vamos a hacer un poco de clave Vamos a ver cómo en esta dirección Pega Roma a la gestión de recursos humanos en las organizaciones Entonces Vamos a hacer un poco de competencia y de aplausos Luego, lado A y lado B Podría ir de caso que están esos partidos que gana Argentina Y sabe cómo se escucha el ritmo, ¿verdad? Venga Lado A Lado B Empezamos por Lado A ¡Fortes aplausos para Lado B! Lado A, Lado B Ustedes ¡Vamos a empezar a hablar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahora va a dar un momento para que me quitan! ¡Venga! ¡Bravo! ¡Mestorio de los que estoy mencionando! ¡Misionando en tres! ¡Muy bien! Empezamos después ¿Me va al siguiente? ¡Mira, por favor! Entonces Tome el asiento, por favor ¡Muy bien! Hacemos un breve diagnóstico De cómo anda el clima y el ambiente laboral en el mundo Empezando por primero Tecnología Reinventando el trabajo Todo nuestro contexto Por donde nos está moviendo Hay esta nueva visión Unas proyecciones Unos contextos en que el trabajo Se está convirtiendo en algo Ya no un sitio Es Movil Poder trabajar desde un sitio A Hasta un sitio B Y eso Nos lleva a nosotros A poder plantear Nuevas perspectivas Nuevos enfoques Para poder crecer Y no es sencillo Voy comentando también Que un servidor Va llevando la compañía De lo que se llama International Council Si estoy en cinco países México, Colombia, Argentina Que estén desde La Rioja España y Perú Entonces No me es sencillo De avanzar En distintos escenarios Sí Pero es un reto Reto que lo vamos enfrentando De a cara Según la coyuntura actual Que nos toca vivir Que es la digitalización La empresa Mientras más Se convierte Ágil Digitalizado Virtual Necesitas Ask me Hay una ordenencia Lo que es la gestión Por competencias Digitales Hay otra ordenencia Que está saliendo ya Ya no por competencias Grandas ni duras Competencias digitales Entonces A mí Entonces Poder ser multigeneracional Hombre Estás en una empresa Bien Pero dentro de la organización Tienes cuántas Tienes diversas generaciones Generaciones X Y Lo más adelante Lo vamos a ver Entonces ¿Cómo gestionar? ¿Cómo unirse a ese contexto? Entonces Un diagnóstico más Que podemos generar Lo que es Multigeneracional Migración Por motivos Trabajo en aumento Yo he visto En persona Gracias a los estudios Que voy a dar En diversos Que las hice En diversos escenarios Internacionales Entonces Puedo ver Desde la experiencia Personal No es una información Que yo le he sacado Un texto Cada uno Cada uno Como me está diciendo Vamos elaborando Conceptos propios Propios Para poder Compartirlos En estos escenarios Que es fundamental Es Salir con dudas Si no te genero dudas Es que Vamos No te llegué No has sido Custífero La intervención Por ello En estos escenarios La motivación Del trabajador Del colaborador Como si son Cualquieres llamárselo Se motiva Por diversos Factores Algunos Donde la generación Más joven Quieren un trabajo Virtual Digital Sentado en casa En internet En el playstation Estudando Trabajando Entonces Tenemos migración Por motivos De trabajo en aumento Escacese Lo vale el talento Aquí viene La gestión Por competencias Digitales Necesitamos Más Como gestores Ver Y extraer Talímitos Que sean Capaces De enfrentar Y a la misma vez Procesar Esa información Y sacar Mayor productividad Toda empresa Que se crea No es una beneficencia Sabemos perfectamente Está creada Para poder generar Producir Entonces Por ello Si tenemos Trabajadores Que no producen Y que no Dan rentabilidad Pues Hay que ver Los medios Trabajadores Para poder Saber La técnica Bien Iniciativa verde Para la creación De empleos Una Una frase Muy interesante Que lo vengo estudiando También Es como Los nuevos perfiles De los puestos Están ya Acordes A la A la generación A los A los Enfoques Ambientales Por eso Empleos verdes Es verde Tener mucho cuidado Con esto Porque la OIT Ya va manejándolo Muy bien Lo está enfocando Muy chévere Entonces Ver esos puestos Que sean Pero Que aumenten A la conservación Del medio ambiente La reducción Por ejemplo De los que están En el rubro Bioquímica Están en esos puestos Entonces ¿Cómo yo me consejo? Muy interesante La disertación De ergonomía Estuve muy Llevándole de cerca Entonces Muy interesante Porque De tal manera Que ese puestos Ese perfil Que usted diseña Porque es un gestor Estadero Profesionales Recuerzos Humanos Nosotros Diseñamos Esos perfiles Entonces Acorde A los De los perfiles Verdes Poco a poco Ya vamos a entrar Bueno Consolidación Al estar En un contexto Virtual Globalizado Necesitamos Ver Cómo podemos Solidificar Fortalecer Toda la coyuntura Empresarial No sólo La parte estructural Sino La parte humana Cómo conservo A mis trabajadores Para seguir produciendo Necesidad de adaptación A ambientes laborales Diversos Y flexibles Hombre Todo Y todos Necesitamos adaptar Hay un paso Fuerte Entonces Las generaciones Necesariamente Tienen que tener Esta habilidad Adaptarse Ejemplo Ahora en la compañía Venimos Capacitando En diversos escenarios Internacionales Tenemos personas Hace poco A los chicos Como les comentaba Nos requirieron Desde México Un nutricionista Y una veterinaria Veterinaria Entonces ¿Cómo yo apronto A ese requerimiento Presto Rápido Necesito tener Una base de datos Para poder Ya con efectividades Adecuados Lanzar la propuesta Tengo estos profesionales En este campo Y es más Dentro Dentro del mismo México Debo de tener Personas Que me puedan gestionar Desde la parte Y el cual digital Por ello Ya que la transmisión Anda en vivo Saludos a la gente De México Y Colombia También Que va siguiendo Con las redes sociales Entonces Son estos escenarios Que nos mostramos En estos contextos Trabajadores O que te sienta Y las fechas De habilidades Entonces Todo esto Nos da un diagnóstico Cómo se va Mostrando El ambiente laboral Bien Eso lo pasamos Y entramos aquí La gestión Del talento humano La internacionalización Adapta vida Agilidad Tuve una experiencia Un poquito Duro de contarla En una universidad Que nos tocó Intervenida En capacitación Así Asistente numeroso Entonces Se separó un señor Dando toda la mano Dijo Este Poder Te que recién Emprende La vida Empresarial Tengo mis 30 años De experiencia ¿Qué y cómo Sustentas esto Aquello Esto que el otro Entonces Viene la gran duda Esa experiencia Que él maneja Es hábil Es ágil ¿Es adaptable A la coyuntura Que está viviendo? Claro que sí Toda esa experiencia Se puede canalizar Pero tiene que responder Al contexto A la coyuntura No te podés Encerrar Simplemente Esto es Inmundo Claro Hay cierta Dureza Ya Cuando ya es Uno mayor Cuesta un poco Pero en el caso De los jóvenes Es mucho más ágil Entonces Tiene que estar Acorde Ágil Para poder responder ¿Vale? Bien Entonces Acá Estoy en detalle De la realidad Como competencia Vemos En la multigeneracional Que les comenté En el diagnóstico Tenemos Estos personajes Meibú Me genera X Me genera Me genera Z Todos estos Persiguen Mejas Por ejemplo Ya un poco Los que tienen Un poco más años ¿Qué les creen Que les es incendida? Dejar Buenas Y causar Dictáforos De ahí Boomer A los que generan X Mantener La independencia Y así Sucesivamente Llegamos A la Federación Z Que más o menos Ya Aún no está En el campo Laboral Algunos sí Estar preparados Para cambiar El mundo Hombre He tenido El joven Cienso Capacitante En Colombia Que decía Yo Pero yo tengo Una iniciativa Grande Para poder Transformar Primero La administración Pública Viene Hay que aplaudirlo Entonces Tienen Esta iniciativa De tus coñas Para poder Tener Emprendimiento Enfoque Chocarlos Pero Eso necesita Un acompañamiento Para eso Es necesario La intervención En los de los de los Que chévere Que bonito La frase Que dice Si los viejos No Entendamos Bien el término Si los viejos Murieran Y los jóvenes Sus pies Si esos dos Lo unimos De tal manera Hombre Un cambio Pero Sostenido Los jóvenes En serio Ágil Ahí viene La agilidad La experiencia Yo te indico Que cosas son necesarias Para poder gestionar El joven Todo dirigente Con toda la fortaleza Y yo Hombre Pues esto Con eso Lo hago De pieza A cabeza Entonces Hay una cooperación Muy fuerte Bien Entonces La fortaleza De boomers De arte y compromiso Generación X Trabajo en equipo Milenios Multitarea Y necesitas A un leirajas Otra intervención En otra universidad Conocí docentes Que era Muy interesante En el campo Pero aún En una historia Que decía Que hay que darle Un café al conocimiento Y ir a la memorización Hombre Todo el conocimiento Es bien sin celular Un concepto Lo que hay en la cefa Fecha Entonces lo que yo necesito De ti Es que me tenés crítica ¿Por qué? No puedo simplemente Contentarme con lo que está ahí La fecha y concepto Punto Pero necesito Que me interpretes Desde tu punto de vista Como crítica A ver ¿Cómo me puede ser útil? ¿El por qué? ¿El para qué? Entonces Es muy necesario Y los jóvenes A la gente 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 YouTube Cursos en inglés He visto cursos enteros De diplomados virtuales O sea Tengo Tengo toda la información En mi internet Y es más O sea Aquí voy a la universidad Para poder Ya si tengo Toda la información En mi internet Entonces En la Tlaxo El año pasado Noviembre También estoy muy presente En un Bicercate Muy interesante De Sevilla No es Decida que La universidad Si no genera Investigación No tiene Empleabilidad O emprendimiento Que genere Esos estudiantes Si no hay crítica No hay universidad Porque sus precios Es fundamentales Aparte de otras Son Que los profesionales Que egresen Tienen que tener Un campo Un campo Donde Envolverse En el centro Empleabilidad Investigación ¿Para qué Esto es una universidad? Para poder Investigar Conocimiento Generar nuevo Conocimiento Generar crítica A partir de la crítica Construir la sociedad Construir y gestionar Mientras La administración Puede Etcétera ¿Vale? Bien Relaciones con la jerarquía Entonces Alto respeto A la jerarquía De los Bay Boomer Y así sucesivamente O que Llegando Alquileria Rechazan la jerarquía Como tal Entonces Vamos yendo A una independización Brutal Por eso estamos Brutal Pero necesitamos Gestores Profesionales De recursos humanos ¿Cómo enfrentamos Eso? ¿Es una necesidad De independización? Sí lo es La compañía Apuesta por ello ¿No es una transnacional? No ¿Cómo hacemos? Generamos Trabajos Mediante Trabajos Virtuales Que podamos Tener Los enviados Estas son las funciones Que usted tiene que realizar Tiene Cúmplanos Pero Con todas Las facilidades Que debe tener Para poder Desenvolverla De tal manera Que Damos Un cierto Real Hacen trabajos Por objetivos Ellos no pueden Desenvolver Sus funciones Desde el lugar Donde estén Se conectan Mi tablet Están en la playa Retrabajando Tres años No hay un rayo fijo Ellos se exponen A los horarios Lígles Mientras más independiente Sea el trabajador E impoderado Entonces Tienes una satisfacción Más Un porcentaje más Entonces Eso nos ayuda mucho Vale Si lo hago ¿Qué quiero pasar? Entonces Procurar Educación continua Integrada Así como la adaptación A las nuevas tecnologías Los nuevos En todo nuestro trabajo Miren Todo el mundo De adaptabilidad La agilidad Que estamos viviendo Es Necesariamente Tiene que ser sostenido A través de las experiencias De los Que tienen Muchos más males Pero Con la diligencia Al cien por cien De los que recién ingresan En el mundo laboral Así que yo les animo Ya que tenemos El tiempo bastante corto A que podamos enfrentarnos A esos nuevos retos Que nos da la administración En los recursos humanos Nuevos paradigmas Nuevos paradigmas Ni tanto para leña Pero son nuevos conceptos Que vamos manejando Para poder gestionar Nuevos En el caso de ergonomía Mostró la empresa Globo ¿Cómo gestionamos A esos trabajadores? La parte de seguridad Y general Necesariamente Necesariamente Para poder trabajar El globo Han tenido que dar Un clic Aceptar las condiciones Y términos Hombre Cuando estás consintiendo Ya estás teniendo Un cierto vínculo Que estás consintiendo Por ende Hay una dependencia Porque ya hay Con el sentido Por eso estoy aquí Así que les agradezco Mucho La invitación Para poder Sertar en esta mesa Y Allá en la junta Como nosotros decimos En diversos escenarios Siente El gestor De la lengua Es el factor Del cambio En la organización El factor Que muere Produce Porque si la persona En la organización La máquina no produce Es necesaria la persona Si lo es Así que Un aplauso Que muere Que muere Que muere Que muere Que muere